Bueno, sin cambios confirmados, pero sí con ensayos, con variante que va utilizando en cada práctica Juan Manuel Asconzábal, no están los dos marcadores laterales, no está Evangelista que sigue con su recuperación, no está tampoco el marcador lateral derecho de Nicolás Romá, así que esto pone en aprietos porque no tan solo debe cubrir esos puestos, sino también si saca alguna pieza de la mitad de la cancha debe ver a quién va a jugar como volante central junto, en este caso, junto a Garnier, ya que piensa utilizar por el costado derecho a Franco Quiroga. Todavía está todo en veremos, sigue ensayando el Vasco, lo cierto es que se viene un partido importante frente a Gimnasia Grima de Jujuy, una suerte de Clásico del Norte, todo esto para el domingo a las 4 y 10 de la tarde. Charlamos con los protagonistas, habló el polaco Menéndez, habló acerca de su momento, que no pasa por el mejor momento, sabe que el delantero vive del gol y el polaco por ahí está ausente en las conquistas de Atlético Tucumán, le molesta, no le molestan los cambios, lo cierto es que lo vienen sacando seguido y esto pone incómodo seguramente al jugador. En lo futbolístico, como los resultados, las cosas están saliendo como queremos, ¿no? Sabemos que todavía podemos mejorar mucho, pero vamos por un camino. En estos últimos partidos no tuve las oportunidades que tuve, sí, por ahí partidos anteriores, pero bueno, queda en un segundo plano siempre que el equipo gana y que convierta a los compañeros, así que hay que estar tranquilos, te vuelvo a repetir, asumo la responsabilidad que tengo, pero me da tranquilidad que el equipo siga generando situaciones y que sigamos ganando. Tiene por ahí, por lo menos en la previa, un poco de gusto clásico, ¿no? Es lo que se habla, sabemos que va a ser un partido muy importante, tanto para nosotros como ellos, es importante también volver a sumar de a tres porque creo que dejamos pasar una chance de una seguidilla de tres partidos que teníamos hoy de local y podríamos haber sumado un poquito más, pero bueno, sabemos que es un rival duro, que como vos dijiste propone también, pero yo creo que también van a tomar muchas precauciones porque nosotros somos un equipo que con el espacio genera mucho peligro también.